¿Qué pasa, Mane? Hola, bienvenidos como cada semana a la simulación en el FIFA con el Real Sporting de Gijón. Esta semana nos enfrentamos al Villarreal en la jornada número 19 y el once inicial que utilizaremos era el Pichu bajo palos Lorita, Luis Hernández, Bernardo e Isma López en la zaga. Un doble pivote para Nachin Cases con más Karel. La banda derecha para Halilovic, la media punta para Dani Endic al final está convocado. Banda izquierda para Joni y arriba como delantero centro, Toni Sanabria. Esta semana nos enfrentamos a nuestro hermano argentino, Brasian Mónico, el crack que además hoy es su cumpleaños y aprovecho para felicitarle y que bueno, intentar ponernos las cosas difíciles con un Villarreal que bueno, ya sabéis el temporadón que está haciendo, ya sabéis que ahora mismo vienen los Alpes para el Sporting básicamente. Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia, Barça de por medio. Bueno, se vienen unos cuantos partidos bastante interesantes. Así que sin más, vamos ya con las jugadas de este encuentro donde ya veis la primera que viene. Joni, ¿cómo se va? Sale el cáncer, veros Joni que intentó hacer un tiro potente para que a ver si se la colocaba por encima, pero el disparo fue bastante flojín y el portero la detuvo muy bien. Ojo ahora a Bacambu, ahí perseguido por Luis Hernández. Bacambu que le hace el traje a Luis Hernández, también a Lorita Bacambu. Y Bacambu con pierna izquierda, abría la lata en este minuto 5. Fijó una jugada buenísima por parte de Bacambu con, ya veis, este Bacambu que a priori pues pinta como muy, muy, muy bueno, al menos en el FIFA, ¿no? Y ya veis que traje nos hizo ya toda la zaga para acabar con un lategazo de pierna izquierda perforando la malla del Pichu Cuellar. 1-0, minuto 5 empezaba muy fuerte. Bacambu dándome calor, dándome candela. Así que vamos a continuar con esta ocasión donde ahora la tiene Dani Endy capitaneando el ataque, balón largo para Toni Sanabria. Ojo Toni que se va a enfrentar al Cancerbero. 1-1, 1-1, su último toque, le sale demasiado largo. Y el Cancerbero se tira a sus pies para rebañarle la pelota. Nueva ocasión ahora donde tiene la pelota Nachinkas es por dentro para Guajilovic. Ojo, Guajilovic, madre mía, el sombrerito perfecto. Tiene hueco por el centro, mete el balón ahí para Mascarelli. Y Platanito Mascarelli que revienta con pierna derecha el balón. Lo descoce y lo envía al fondo de la portería. Una jugada muy buena, un poquitín de fortuna en ese rechace. Pero luego nos tiramos un sombrerito espectacular. Balón interior perfecto y bueno, ahí no podía fallar. Ni siquiera aún siendo Mascarelli. Buenísima la jugada, buenísima la elaboración. Y al final pues tablas en el marcador. En el minuto 20 de nuevo va Cambu. Ahí lo veis como tira de ahí a Cambu. Madre mía, el traja todo el mundo por potencia. Se estrella con todos tiros, rebota en su jugador. Al final se hace la picha, un lío. Ahí todo el mundo, hay portero que sale. El pichu que no sé dónde coño va. Al final el disparo con pierna derecha de Bacambu. Si antes marcó con izquierda, ahora te marca con la derecha. Incluso con un tío bajo palos que bueno, hace una especie de salto de la trucha o de la lubina al horno. No sé muy bien cómo denominar ese balón. Podéis vosotros intentar explicarme cómo intenta defender esa... Bueno, ahí veis que ni se tira, es que... No sé. Dejo en comentarios para que vosotros opinéis sobre la jugada en general. Podéis decir lo que queráis. Dicho esto, vamos a por una nueva ocasión. Minuto 33 de la primera parte. Ahí veis de nuevo a... Bueno, en esta ocasión era Trigueros. Ojo, Jalilovic. Y el colegiado que dice que hay penalti. Saca la mano a pasear. Pita ahí. Y penalti a favor del Villarreal de Brasian. Ojo, bueno, ahí veis la jugada repetida. Pues bueno, Jalilovic que sí que se le va un poco la pinza. Le suelta una patada ahí sin sentido. Yo realmente ahí poco puedo hacer. Eso son cosas de lo que ven siendo el FIFA. Y bueno, minuto 35. Penalti en contra. Con un 2-1 en contra ya de por sí. Y va a ir Bruno con ese brazalete de capitán Pichu. Bajo palos. Ahí lo veis como hace la danza del vientre. A ver si despista un poco al lanzador. Pero Nanay de la China. Bruno con pierna izquierda ejecuta al Pichu. Y haría enviar el balón al fondo de las mallas. Ahí veis como lo celebra con Rabia. Una patada giratoria al landerín de córner. Y bueno, pues Braxian que nos colocaba la tercera bolita por mediación de Bruno en el fondo de la portería. Bueno, pena máxima. La probabilidad de marcar es bastante elevada. A no ser que tire yo que suelo fallar bastantes penaltis. Pero bueno, dicho esto. Y vamos a ir ya al vestuario. Con esa patadita. Con ese recadito que provoca que se encaren ahí Isma López. Con no sé muy bien quién era el jugador del Villarreal. Pero bueno, con eso nos despedimos de la primera parte. Y nos vamos túnel de vestuarios. Ahí veis esa primera parte de Cedric Bakambu con cuatro tiros y dos bolitas. El doblete que llevaba momentáneo. El delantero del Villarreal. Y bueno, una primera parte donde sí que la verdad estuvo bastante igualada. Pero donde Braxian supo aprovechar más las ocasiones que tuvo. Ya en la segunda ocasión. Ojo con la jugada ahora por banda derecha de Alberto Lora. Balón para Wajilovic. Jalilovic con la pelota. Metralón ahí. Intenta rematar. Sanabre. Y luego llega Nacho Cases. Y hace ahí una cosa un poco rara. Hace una especie de tiro de tacón donde no. Y pega la pelota o algo extrañísimo. Madre mía. De nuevo Platanito Mascarella. Y dentro del área ojo Mascarella capitaneando un ataque. Ahí veis la entrada que le hace un penalti a su rival. O sea, a su compañero, perdón. El jugador del Villarreal Arroy. A su compañero. Pero bueno, al final la ocasión pues no pudo ir a más. No pudo ir a más, ¿no? Y va a haber cambios. Y vamos a meter al Chino Guerrero. Vamos a cambiar a un 4. 2, 2, 2. Con dos delanteros. Dos media puntas y doble pivote. Digamos que los media puntas actúan cayendo un poco a banda. Y internando también al centro cuando atacan por la banda contraria. Es una formación muy buena. Y bueno, pues con esa formación íbamos a intentar pues marcar algún gol. Aquí veis al Chino Guerrero que centro pone perfecto. Punto de penalti. Mascarella, madre mía. Mascarella enviándola a Parla. La revienta durísima y la banda pues al quinto pino. Y bueno, ya en el minuto 87 vais a ver aquí la jugada ya que fue el remate final. Esta jugada, ¿dónde? Y vamos con todo siendo último defensa. Vamos abajo con Jalilovic, el colegiado que de nuevo pita sin dudarlo. Y que además, pues bueno, nos expulsa al croata. Vais a ver la jugada repetida para que vosotros juzguéis si es roja o no es roja. Pero bueno, la verdad que deja una seria duda ya que vais a ver cómo la controla. Pero ahí veis cómo Jalilovic con la pierna derecha saca el balón. El jugador evidentemente cae porque después lo arrolla. Pero la primera instancia era que tocábamos balón. De hecho, a esto la falta que la ejecutó de una manera un tanto peculiar. Brashan levantando la pelota con un lanzador y con el otro empalándola en plan volea. La verdad que casi entra. Y si iba a entrar hubiese sido un auténtico golazo. Y con esa jugada pues íbamos a ir al final del encuentro. Al final nos colocó un 3-1 Brian con ese vía real que supo materializar sus ocasiones. Y que también pues digamos que al final pues tuvo lo que había que hacer, hizo lo que tenía que hacer para ganar el encuentro. El árbitro yo creo que bastante, bastante, no sé, casero digamos por decirlo de alguna manera. Porque vamos, el penaltito, la tarjeta roja aunque fuese en el 80 y pico pues también fue bastante dudosa. Y bueno, como podéis ver los jugadores no tienen parte de abajo. Es una cosa bastante interesante. Los jugadores del vía real no tienen de la cintura hacia abajo nada. El bug bastante interesante. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que dejéis vuestro like aquí. Veis que Bakambu fue el MVP del encuentro. Evidentemente se sacó el miembro y creo que debe ser bastante grande. Así que como siempre, vuestros likes son bien recibidos. Muchísimas gracias a mi hermano Brashan. Tendréis su Twitter en la descripción. Pusha Sport y pusha Asturias. Adelante y adelante. Vamos, Wagen. ¿Qué? ¡No! ¡Vol! ¡A la nuva! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Vol! ¡Oh! ¡Vol! 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 Guaje, dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Me juego al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado